Porque las mujeres son gestoras de vida, con motivo del aniversario 62 de la fundación de los CDRs, federadas y cederistas, aunaron voluntades en las donaciones de sangre. Constituye una motivación para continuar festejando nuestro 62 aniversario y a su vez para festejar también el 62 aniversario de los comités de defensa de la revolución que coincidentemente ayer se dieron los resultados de la emulación y nuestra provincia es provincia vanguardia en los comités de defensa de la revolución. Somos dos organizaciones que estamos unidas por naturaleza, que en el barrio constituimos una potencialidad y no solo lo tenemos que hacer desde el barrio, sino también desde otras acciones, desde otras convocatorias, haciendo tareas que nos unan y que nos fortalezcan a ambas organizaciones con la identidad de cada cual. Reconocer donantes, dirigentes de base que impulsan el protagonismo del pueblo desde la comunidad es también una oportunidad. Y también es una motivación para el llamamiento a que nuestras federadas, nuestros hombres, vayan a las urnas, la familia, a reafirmar el sí por el código de la familia. También es importante y decidimos hacerlo aquí en la Casa de Orientación porque es uno de los espacios donde la federación más trabaja con la familia. La satisfacción cuando se obra a favor del bien se reafirma. Le concedo mucho valor a una donación de sangre porque una donación de sangre puede salvar una vida. No es la primera que hago, he hecho muchas donaciones de sangre, saludo a varias fechas significativas, pero principalmente cuando lo ha necesitado el hospital infantil. Me he sumado a esas donaciones porque allí hemos podido salvar vidas de niños que la han necesitado con urgencia. Actividades como estas ilustran la unidad de dos organizaciones de masas que desde su nacimiento se articulan en un denominador común, la defensa de la revolución. Teresa Armesto, en directo.